Y deberían, si usan mal el dinero, obviamente que van a tener déficit, pero esta es una ciudad rica que recauda y si no, preguntan a los vecinos cuánto les cobran, así que esto hay que revisar los números. Lamentablemente no se puede ver nada, muy poco lo que se puede ver, así que tenemos que estar en el gobierno para empezar a decirles qué pasa. Pero yo les puedo asegurar que siendo eficiente con el gasto y gastando bien, seguramente que Villa María puede seguir creciendo sin tener que estar dependiendo de estos dineros que vienen desde afuera y que nunca se sabe cuánto son y cuánto cuesta cada obra.